El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 331 casos nuevos de COVID-19, para un total de 46,826. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 38 personas, para un acumulado de 3,932. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 181 mujeres y 150 hombres de entre 6 y 94 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, en 19 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el jefe del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas, Fernando Hernández Maldonado. El día de hoy aquí en la zona metropolitana, en la capital del estado y el municipio de Soledad, con 246 casos que se están incrementando de estos 335 casos que presentamos. Tenemos 204 en San Luis Potosí, tenemos 42 en el municipio de Soledad. En lo que es la zona del altiplano estamos teniendo un crecimiento de 15 casos. Estamos viendo aquí que 14 son del municipio de Matehuala, uno de Cedral. Vemos también en la zona, en el resto de los municipios de la zona centro, estamos teniendo 22 casos, tres en Santa María del Río, uno en Villa de Arista, cinco en Mezquití, seis en Salinas, otros seis en Villa de Reyes y también uno en Zaragoza. Vemos en la zona media que estamos teniendo 21 casos, ocho en Ciudad Fernández, once en Río Verde, uno en Cárdenas, uno en Cerritos y en la zona de la Huasteca, empezando por la parte norte, tenemos 18 casos, 17 en Ciudad Valles, uno en el municipio de Ébano. En la parte de la Huasteca Sur, tenemos cinco casos en el municipio de Tamazunchale, uno en Axla y en la zona centro de esta Huasteca Potosina, pues estamos teniendo un caso en el municipio de Tampamolón y señalar que esta ocasión dos personas también fueron las que residentes de otros estados y que demandaron atención médica o estaban aquí ya en nuestro estado. Las 38 defunciones corresponden a 11 mujeres y 27 hombres de entre 29 y 88 años de edad. 25 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, cuatro de Soledad de Graciano Sánchez, uno de Matehuala, dos personas de Mezquití, dos de Villa de Reyes, una más de Rayón, otra del Naranjo, una del municipio de Tamazunchale y una persona con residencia fuera del estado. De total de confirmados, se han identificado a 62,660 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado 16,946 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 11,502 se dieron positivo a coronavirus. Además, se dio a conocer que 27,661 personas ya recibieron su alta sanitaria después de haber cursado esta enfermedad. En resumen, se han estudiado a 105,563 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 55,097 personas, mientras que 3,640 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.